muestro el machete primero vamos a hacer los buñuelos vamos a hacerlo ya vamos a hacer los buñuelos con este es el material que utilizamos entonces vamos a medir esto se maneja uno por uno de harina por uno de quesillos entonces miramos aquí en esta cresta en este caso tenemos vamos a medir una 2 tres significa entonces que vamos a medir ahora tres de quesillo una dos tres tres de quesillo como tenemos para cada otra reina que no la hemos utilizado y que no la vamos a desperdiciar que vamos a utilizar tenemos que medirla igualmente cuánto cuánto da eso quiere decir que dio casi una jarra como la casa una jarra debemos echarle más entonces nos venimos aquí a la fábrica del señor guillén que se llama jesillos tole